¡Ven eso, qué lindo! Yo quiero tener así mi pared Voy a aprender a escribir mi nombre en exteriores Chicos, a ver, ¿qué están haciendo por allá? Chicos, ¿qué están viendo? Mira, Kari, para hacer anticuchos Tío, ¿estás latia? Te odio Tal vez es como la de Jiuquio, mire No, 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 no ¡Ya!